Actores que se han inmortalizado gracias a sus increíbles trabajos en estos papeles. Lo de Robert Downey Jr. como Iron Man es una locura, ni él se esperaba que fuera tan bueno como Tony Stark. Es de esas seguidías de coincidencias en la que la película de Iron Man se vio involucrada. Nada estaba claro en ese momento, o le pegabas con Iron Man o no tendríamos los más de 10 años de Marvel en el cine. De hecho, para interpretar a Iron Man se decía en ese entonces que Tom Cruise estuvo cerca de interpretarlo, pero él ya salió a decir esto. En segundo lugar tenemos a Keanu Reeves como John Wick. A ver, obviamente su carrera fue otra después de interpretar a Neo en Matrix, pero hablemos de hoy, hoy su imagen no puede ser otra más que la del maldito Baba Yaga. Sin duda, la dedicación y esfuerzo que le ha puesto este papel es una locura, simplemente el papel perfecto para Keanu Reeves. Y por último tenemos obviamente a Heath Ledger como The Joker, en la que es la considerada mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Sus actuaciones.